¡Feliz sábado! ¡Buenos días! Gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos da de compartir juntos este tiempo, este momento en su presencia y seguir aprendiendo de los tesoros que están en su palabra para nosotros, sus hijos. El reto de esta semana es seguir aprendiendo y seguir viviendo, alcanzando este reto tan enorme de amar a nuestros enemigos. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Perlas. ¿Cómo vivo algo imposible? ¿Cómo alcanzo algo inalcanzable? Es cierto que esto de amar a los enemigos es imposible para la naturaleza humana. Es un reto para nuestra forma de pensar. Cuando el Señor nos llama al perdón y al amor a los enemigos, no nos está llamando a la pasividad ni a la permisividad. No. Él nos está retando a no permitir que nos convirtamos en lo mismo que aquellos que nos hacen daño. El perdón es la estrategia de Dios para que no nos convirtamos en alguien igual o peor que nuestro enemigo. Es lo que hace posible que nuestro corazón no caiga en el lugar donde cayó el corazón de aquellos que nos hicieron daño o que nos están haciendo daño. Realmente, Él no nos está pidiendo un imposible. Es un reto alto, pero viene acompañado de su provisión y su poder para lograrlo. Además, su compañía, su guía paso a paso del camino y del proceso para lograrlo. Jesús nos da acciones, pasos a seguir, cosas que hacer, no cosas que sentir. Él sabe que si obedecemos con el tiempo, nuestras emociones se ajustan a la decisión espiritual. Dios sabe perfectamente que el verdadero amor no es una emoción ni un sentimiento. Es una decisión y un compromiso de entregarle a los demás lo que ya hemos recibido de Dios. La decisión y el compromiso de buscar el bien del otro. ¿Y cuáles son estas acciones? Tomar del perdón que hemos recibido y activamente, en oración, entregar ese mismo perdón a la otra persona. Orar por aquel que me ha dañado, orar por esa persona y su familia. Pedir al Señor que tenga misericordia, que le conceda el don de arrepentirse y el regalo de la sanidad. Bendecir al que me maldice, no hablar mal de esa persona, no tomar acciones de venganza. Con la ayuda del Espíritu Santo, constantemente revisar esto que estoy diciendo. ¿Es edificante? ¿Es necesario? ¿Estoy honrando a esa persona o deshonrándola? Otra acción, dejar la justicia, dejar la venganza en manos de Dios. Si realmente quieres salir de esto, si realmente quieres poder avanzar y dejar todo atrás, no puedes estar comprometido con la destrucción de esa persona. Al contrario, debes estar comprometido con el perdón, con bendecirla, con hacerle bien, orando por misericordia y arrepentimiento y desearle el bien, desearle el bien y nunca el mal. Estas acciones te sanarán y te liberarán a ti. Pero recuerda, 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 recuerda que con el tiempo, todo ese perdón, todo ese amor, toda esa misericordia y todas esas oraciones también pueden alcanzar a tus enemigos. Y muchos de ellos también pudieran llegar a ser transformados al igual que tú. Pero, indudablemente, el gran beneficiado en dar todos estos pasos serás tú. Te comparto algunos de esos beneficios. Podrás dejar atrás lo que queda atrás. ¿Quién no quiere eso? Dejar atrás lo que queda atrás y seguir adelante. Serás libre de la ira que consume y daña aún las personas que amas, que están a tu alrededor y que no tienen nada de que ver, no tienen la culpa de nada de lo que ha pasado. Vas a ser libre de esa ira. Otro beneficio, podrás volver a confiar. Cosecharás perdón y misericordia. Podrás ser testimonio del reino de Dios. Qué bendición. Podrás mostrar a otros que hay una mejor manera de vivir. Y lo mejor de todo. Esto es lo más hermoso de todo. Cuando perdonas, bendices y amas a tus enemigos, serás llamado Hijo del Dios Altísimo. Lo leímos en Mateo 5, 38-48. Para que seáis hijos. En ese pasaje que leímos, donde viene el reto de amar a los enemigos, de bendecirlos, de perdonarlos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre amado, quiero ser llamado Hijo del Dios Altísimo. Quiero obedecer aún las instrucciones más difíciles que están en tu palabra, porque sé que yo seré el gran beneficiado. Todo lo que me pides que haga es porque es lo mejor para mí. Gracias porque sé que amar a mis enemigos está trayendo libertad y sanidad a mi vida y a mi familia. Toda la gloria es para ti, Padre. celebro y disfruto todas las bendiciones que me están alcanzando, que alcanzarán a otros, incluyendo a mis enemigos, por mi decisión de obedecerte. Sé que tu Santo Espíritu me seguirá capacitando y guiando paso a paso, un día a la vez, por el resto de mis días. Porque entiendo que esto no es un acto que hago hoy y ya, sino que debe ser mi estilo de vida. Coloco toda mi confianza en ti y descanso en ti. Amén. Reto del día. Continúa perdonando. No te detengas. Toma tu listado y continúa. Deja que el Espíritu te guíe a quien debes perdonar hoy. Cómo puedes bendecir la vida de ese enemigo. Cómo debes orar por él. Cómo debes orar por su familia. Y recuerda al final, siempre, abrir tus manos, soltar a esa persona y entregarla en las manos de Dios. Que hoy seas grandemente bendecido. Más allá de lo que tu corazón le ha pedido a Dios. Un abrazo. Mil bendiciones.